Actualidad Interceptada por los Países Bajos a través del sistema de alerta rápida, una partida de pomelos ecológicos procedentes de Sudáfrica. La muestra analizada en laboratorio contenía un glufosinato en proporción de 0,39 materia activa que tiene el límite máximo de residuos permitido, el MR, de 0,05 miligramos kilo. Esta materia está prohibida desde 2018 en Europa por su peligrosidad, pues el glufosinato es una sustancia activa empleada como herbicida. La Unión Europea debe tomar medidas drásticas y desde luego es totalmente incomprensible que esto no tenga una penalización extraordinaria. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Porque es nuestra tierra. Porque es nuestro hogar. Contra los incendios, este verano, protege Andalucía. Junta de Andalucía